En esta ocasión, vamos a recordar de los avances en el proceso de negociación con el gobierno general en la búsqueda de una salida justa al conflicto. Queremos, en principio, dar nuestro reconocimiento a todos los compañeros que han trabajado el día de hoy en el cordón humano, en el paseo de la reforma. Tenemos información que se está en el México con el gobierno general y que han trabajado con una nueva organización organizada, muy disciplina y también mucha propia comunidad. Le voy a dar lectura a la minuta que se suscribe el día de hoy, 5 de agosto del 2010. En reunión celebrada el día de hoy, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la representación del Sindicato Mexicano de Electricistas acordaron lo siguiente. 1. La Secretaría de Gobernación, con el apoyo de las dependencias federales competentes, analizará las alternativas de solución planteadas por la representación del Sindicato Mexicano de Electricistas. En reunión posterior, se evaluarán sus implicaciones jurídicas y presupuestales. 2. La Secretaría de Gobernación implantará un mecanismo ágil para el pago de las prestaciones de vengadas durante el 2009. Nos van a pagar, señor, lo que nos dé. Y queremos subrayar que este pago no implica en ningún sentido ninguna aceptación de liquidación. Y se impaga la participación lograda en un momento enga la participación de la Junta detox. ¡Juan! 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 ¡ENCHUN! ¡JUooo! ¡JUio! ¡JU세�! ¡Aquí se ve la fuerza de ESMED! Repito, dos, la Secretaría de Gobernación implantará un mecanismo amplio para el pacto de las prestaciones delengadas durante el 2009 hasta la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Para tal efecto, se realizará una reunión de trabajo encabezada por el subsecretario de Gobierno, Roberto Kim Suárez, a la que se convocará la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, así como al servicio de la Administración y la Agenación de Bienes. Por parte de la representación sindical, asistirá el compañero Eduardo Aguadilla Sarsa. Subrayo, este pago va por recibo, compañeros. No se firma ninguna cuestión que ponga en piezo nuestra estrategia jurídica y es el pago exclusivamente de lo que se nos debe y no nos han dado durante todos estos meses. Tres, en relación con la toma de nota, la solicitud se encuentra actualmente en estudio en la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. En la próxima reunión se informará al respecto. Y cuatro, en una reunión posterior se dará respuesta a la solicitud de información en relación con el tema del Fondo de Reserva de Jubilaciones. Suscriben esta minuta de trabajo el licenciado José Francisco Black Mora, el licenciado Javier Gonzalo Alarón. ¡Bienvenida! 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 ¡No somos entes!